Bueno, es cierto que el 1 de mayo se conmemora la lucha de los trabajadores y no sólo en términos de mejora de sus condiciones laborales, sino ha habido una época histórica en la que la clase obrera, los trabajadores, representaban no sólo un tipo de conciencia concreta, sino un modelo alternativo de sociedad. Y yo creo que el 1 de mayo vino a rememorar la posibilidad de construir el mundo de otra manera. Ciertamente estamos viviendo un periodo que desde mi punto de vista merece la pena analizar con un cierto reposo, porque sí que es cierto que el capitalismo y el neoliberalismo y la vida actual nos ha llevado a contemplar las cosas con absoluta inmediatez y como si todo fuera efímero y pasara de un momento a otro. Yo creo que hay que mirarle al mundo y yo por lo menos lo digo en muchas ocasiones y lo voy a repetir, percibo tres grandes cambios que hasta ahora no habían sucedido en la historia de la humanidad. Aunque esto parezca muy pedante, que es en primer lugar la huella ecológica que el hombre, la mujer, que la humanidad están condicionando en el planeta, está poniendo por primera vez en riesgo la propia vida en el planeta. Y esto se dice de forma un tanto dramática, pero tengo la impresión de que la izquierda no es capaz de acompañar esta reflexión con una dinámica radical, entre comillas, en el sentido de explicarle a la gente que este modelo de producción de consumo y de reparto de la riqueza, aparte de injusto, está poniendo en riesgo la vida en el planeta. Segunda gran cuestión, cosa que no había sucedido hasta ahora, a lo largo de la historia del capitalismo, me atrevería a decir que a lo largo de la historia de la humanidad, normalmente las potencias hegemónicas en términos económicos eran también las potencias hegemónicas en términos militares. Durante siglos se dijo aquello de que el poder del imperio llegaba a donde alcanzaban las balas de los cañones. Y entonces, en estos momentos está sucediendo una cosa que es realmente un factor que nunca había sucedido hasta ahora, que es muy probable que en los próximos años la potencia hegemónica en términos económicos sea China y la potencia militar hegemónica sean los Estados Unidos. Esto no había sucedido nunca. Y hay un tercer factor que sí creo que es, además de estos dos, no solo importante, sino estratégico para que la izquierda haga lecturas adecuadas de la situación. Y es, hasta ahora, eso que se denomina las clases medias, que son, desde mi punto de vista, una clase autopercibida. El invento de las clases medias es un invento de los sociólogos norteamericanos, para no hablar de dos clases. Es una clase social o una clase social autopercibida que siempre ha pensado y ha llevado en su ADN cultural y político la metáfora de la escalera social, en la que generación tras generación se iba escalando hacia posiciones en el vértice superior y no en el vértice inferior. El actual sistema económico, la crisis financiera del 2008 y la crisis actual, lo que está derivando es en una situación en la que esa clase media autopercibida empieza a mirar hacia abajo y no hacia arriba. Está en un proceso de proletarización. Y además, eso trae como consecuencia que todo el mundo es consciente ahora de que probablemente las siguientes generaciones, nuestros hijos e hijas, o nuestros nietos y nietas, van a vivir peor y con menos derechos y más miedo que lo que hemos vivido nosotros, y con menos derechos sociales. Entonces, esto es lo que creo que está definiendo exactamente unas sociedades en las que el miedo, la inseguridad, la zozobra, está permitiendo a algunos hacer una gestión política de todo esto que está sucediendo. Pero el factor fundamental para leer la situación en estos momentos es qué está pasando con eso que de lo que se denominan las clases medias que perciben que sus hijos e hijas no van a escalar, sino que van a descender en la escala social y ya están descendiendo. Ese para mí es el factor político fundamental en estos momentos. Yo creo que cuando las clases denominadas medias, las pequeñas burguesías de los países tienen miedo, tienen una tendencia natural hacia el radicalismo. En algunas ocasiones, esas clases medias se han radicalizado hacia la izquierda, pero en la mayor parte de las ocasiones se han radicalizado hacia la derecha. Y desde mi punto de vista, ese miedo, esa inseguridad que en los años 30 derivó en el nacimiento del fascismo o del nacionalsocialismo en Alemania, el miedo al cambio, el miedo a la inseguridad permanente, etc., ahora lo que está produciendo es el auge del autoritarismo, que no significa más que unas clases medias asustadas, unas clases medias altas asustadas, que lo que necesitan es que alguien ponga orden y recupere, digamos, lo que ellos consideran que es el orden natural de las cosas, que es la escalera social. Y lo que no se dan cuenta es que esto lo que produce es sistemas autoritarios, que además, curiosamente, y sobre esto quiero llamar la atención, quieren construir modelos autoritarios de gobernanza, de gobierno y de política en nombre de la libertad. Me parece que esta es otra de las grandes cuestiones que tiene que analizar bien la izquierda. Ahora, los neautoritarios, los neofascistas, las derechas, quieren hacer y ponen en marcha la revolución absolutamente reaccionaria y conservadora en nombre de la libertad, de la libertad burguesa, que consiste en, yo puedo consumir donde yo quiero, yo puedo ponerme la mascarilla o no, yo puedo beber en una cerveza o no. Esa es la libertad burguesa, individual. La izquierda tiene que recuperar otro sentido de la libertad, que es, la libertad que solo se compra con dinero no es libertad, es privilegio. Antes me he referido a cuáles son las tendencias estructurales en el mundo. He dicho el cambio climático, he dicho la dualidad social, el aumento de la pobreza, el cambio de hegemonía militar y económica, la debacle, entre comillas, de las clases medias, su proletarización, etc. Y, claro, esas son las tendencias estructurales. Entonces, tengo la impresión de que la izquierda, incluso a veces el movimiento sindical, se moviliza los primeros de mayo haciendo demandas que son legítimas, que son imprescindibles, que son necesarias, pero que atienden a veces solo a lo inmediato, al problema que tenemos hoy. Y creo que la izquierda tiene que recuperar el relato del mundo. Y lo que tiene que decir es que no hay problemas aislados, el problema es un sistema económico de producción y de consumo que pone en riesgo el planeta, que reparte la riqueza, no de manera equitativa, que produce, en muchas ocasiones, en contra de las condiciones que hacen posible la vida, y que, por lo tanto, creo que la izquierda tiene que, lo digo en el sentido más constructivo de la palabra, radicalizar su posición. Es decir, no nos podemos permitir ser ambiguos a día de hoy. O sea, el mundo se conduce y está evolucionando en términos de riesgo para la vida, cada vez mayor pobreza, cada vez mayor riqueza concentrada en menos gente, cada vez mayor desigualdad, cada vez mayor cecebra, más inseguridad, menos derechos, menos seguridades. Y, por lo tanto, esto solo se resuelve con un proyecto alternativo de izquierda, y hay que decirlo así. O sea, no caben medias tintas en esto. Esto, a veces, yo lo resumo de una manera que es bastante sencilla, que es, en el universo no hay condiciones para la vida, son muy raras. Nosotros somos un milagro. Esto lo dice Pepe Mújica en muchas ocasiones. Somos un milagro. Y tenemos la suerte de vivir este milagro. El mundo se puede construir sobre dos bases. Una es sobre la base del dinero. Es decir, tú construyes toda tu vida política, social, económica y tal, en el sentido de que tiene un objetivo, que es que algunos acumulen mucha plata, como diría Pepe. O tú tienes otra manera de construir el mundo, que es poner la gente y sus necesidades en el centro. Y entonces el dinero es instrumental. El dinero sirve para que nuestra gente, nuestro pueblo, nuestros jóvenes, nuestros mayores, tengan asegurado vivienda, educación, cuidados, etc. Ese es el modelo que tiene que construir la izquierda, con mucha paciencia. Porque no debemos de olvidar que venimos de una situación en la que había una experiencia histórica que se denominó la del socialismo histórico, o el socialismo realmente existente, que decayó. Y por lo tanto, venimos de ahí, de una experiencia que consiguieron hacer fracasar. Entonces, con mucha paciencia, lo que tenemos que decir es, si hay una frase que define la época que nos ha tocado vivir, es esa que inventaron o descubrieron los jóvenes de esto es lo que hay. La izquierda frente a eso, frente a ese pesimismo, lo que tiene que decir, esto es lo que hay que cambiar. Y esta es la posición que tiene que tener la izquierda. Bueno, yo creo que la izquierda independentista, la izquierda soberanista, damasca en este caso, lo que sí tiene que centrar el debate también, porque me parece importante que la lucha en términos ideológicos y políticos se dé en condiciones favorables, ahora hay una idea que circula en mitad de la pandemia, en la que se dice, no, lo importante es la pandemia, todo el resto no tiene, lo importante son las políticas sociales, las políticas públicas, como si eso no tendría absolutamente nada que ver con la soberanía. Y ahora que estamos en una situación pandémica con unos datos horribles en la EAE y tampoco muy buenos en la Faroa, en la que el Endacari de los tres territorios está pidiendo, rogando, que se aplique un estado de alarma en Madrid, lo que decimos es, y volvemos a repetir, soberanía es una cosa muy simple, es quién decide, qué decide y dónde decide. Y la izquierda soberanista basca lo que dice es, se decide en Euskal Herria, se decide todo en Euskal Herria y se decide entre todos los que vivimos y trabajamos en Euskal Herria. Por eso, sin soberanía, las políticas que se pueden aplicar en términos públicos, en términos más avanzados, son más difíciles en la medida en que no es un problema de que seamos mejores o peores que otros pueblos en el Estado, en la medida en que la relación de fuerzas en nuestro país es mucho más favorable para la izquierda que lo que es en el Estado español. Y por lo tanto, aquí tenemos la posibilidad de esto es lo que hay que cambiar y aquí, en Euskal Herria, sí se puede.